¡Hola amigos de perfiles! En esta ocasión nos encontramos en Keida, el lugar donde podemos encontrar los mejores regalos para este 14 de febrero. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Acompáñenme! Bueno amigos, nos encontramos con la responsable de Keida. Bueno, cuéntanos un poco, ¿qué es Keida? Keida es el conjunto del nombre de mis hijas, que es Keida y Damas. Ok, ¿nos podría decir qué es lo que podemos encontrar para este 14 de febrero? Aquí en Keida podrás encontrar una extensa variedad de bolsas artesanales y mariconeras, abanicos, carteritas, un poquito de todo, sobre todo enfocado al artesanal. Además de peluches y pulseras que mi hija elabora. ¿Nos podrías hablar un poco sobre el rambulado, las bolsas? Sí, estas bolsas son, es un proyecto de ya casi año y medio que tenemos y hemos estado evolucionando un poco a poco. Ahorita para el 10 de mayo vamos a tener, primeramente, ya está confirmado, tres modelos más. Dos de bolsa y uno de mariconera. Este es el vestido Jiclán de Diario, este de Jalapa, que es el que más me gusta, el de pajaritos y flores, por la variedad de colores que tiene. ¿Cómo surgió la idea? Con una amiga que su esposo hace bolsas y nosotras pintamos los abanicos, entonces dije, pero ella no puede hacer las bolsas. Yo estuve platicando con ella durante un año para que ella convenciera a su marido a que me hiciera las bolsas. Yo hago la preparación de las bolsas, he hecho bordados, entonces ya le damos las aplicaciones y ella me ha hecho las bolsas. ¿Qué más podemos encontrar? Los abanicos, las carteritas, todos los peluches, relojes, los repartidos en nuestro cliente. Pueden encontrar muchísimas cosas, sería cuestión de que vinieran, nos visitaran y checaran todo lo que tenemos, porque si me pongo a nombrar nos vamos a ayudar muchísimo. Bueno, cuéntanos un poco sobre las nuevas carteras que van a entrar. Bueno, estas ya las tenemos en tienda, que este es como el buquín del diario de Jalapaderías y este es de los de Jalapaderías, perdón, con un adorno de blondes. Ok, ¿nos podría dar su dirección a este número de teléfono? Sí, estamos en la tierra 219, casi esquina por Libertad, un frente del mural de pajaritos y flores de colores verde, menta y negro. Y nuestro número de teléfono es 287-102-8686, ese nos pueden encontrar vía WhatsApp y vía llamada. Sí, el horario de apertura es de 10, 9 y medio, y la hora de cerrar es casi totalmente inestable, no estamos siempre en un horario tipo. El de apertura sí, aparte de las 10 de la mañana, en temporada estamos abiertos desde las 8 de la mañana. Bueno, cuéntenos, ¿quiénes son los que más han venido a comprar? Mis clientes, mis clientes de toda la vida, los niños de la secundaria. Los que son fanáticos del amor y ellos siempre están comprando, por más pequeños detalles están ahí, y les encantan las cajitas y que se les aborne uno, que le ponga cosita, ellos serán felices, los son nuestros clientes, de verdad, ellos crean el amor. Bueno, invita a la gente para que conozca un poco más, venga por los regalos hermosos, por cierto. Ah, que verdad que sí, mire, vengan. No importa el tamaño o el valor del regalo, el asunto es el detallito. Aquí tenemos detalles muy bonitos, sobre todo los artesanales que están hechos con mucho amor por mis hijas. Bueno, amigos de Perfiles, como podrán ver, en Keida podrán encontrar los mejores regalos para su pareja, novio. Nos vemos en la próxima. Mi nombre es Estefanía Ramírez. ¡Gracias!